Detenido en una subestación de policía y a la espera de un traslado a la cárcel de Río Negro se encuentra el futbolista Janger Mosquera, luego de haber atacado a puños y a patadas a su esposa. Su futuro deportivo está en manos del club Río Negro Águilas. El ataque que quedó registrado en video fue repudiado por la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño. Yo lo vi y realmente me tocó las fibras. Entonces realmente sentí conmoción por la señora porque pensé, uy, puede ser mi hija o puede ser una de mi organización. Que denuncie, claro, eso es lo que estamos haciendo ahora, que denuncien porque de verdad que el maltrato hacia la mujer se ha incrementado, yo diría que en un 90%. La víctima del jugador narró que no era la primera vez que la agredía y pidió que su caso sea ejemplo para que más mujeres denuncien. Hoy me siento que represento a todas las mujeres de Colombia que en alguna vez han vivido una situación parecida o que en el silencio en la intimidad de sus hogares la están viviendo. Porque yo la viví mucho tiempo y me quedé en silencio y no hablé. Frente al caso, los directivos del club Río Negro Águilas aseguraron que mañana darán a conocer las medidas disciplinarias contra el deportista por la agresión protagonizada y por haber llegado en estado de alicoramiento a la concentración. Él como que el sábado estuvo tomando licor y el domingo al presentarse al equipo le sintieron obviamente el tufo y que estaba en estado de alicoramiento, no lo dejaron jugar y él siguió pues obviamente en la misma tónica y de ahí pues lo que se presentó con su compañera permanente. Se espera que en los próximos días un juez determine la sentencia que deberá cumplir el jugador.